hola gente BGVP ha sacado un nuevo modelo un auricular hermoso muy versátil y también una muy buena opción para BESTHEAD gracias por volver a ver un vídeo más acá en este canal mundo auricular acá hablamos sobre auriculares es la primera vez te pido mira primero el vídeo pero también antes de irte poner acá un me gusta dejar un comentario también apretar el botoncito para hacer un script que eso me ayuda un montón puedes dejar el link acá en la descripción es un link de afiliado de aliexpress siempre cuando compras a través de ese link que siempre me ayuda a tener auriculares acá la presentación de auriculares muy linda desde la caja sus accesorios en una caja grande y sólida con una muy buena presentación cuenta con siete pares de puntas de silicona y un par de punto de memoria a las de silicona son de dos tipos no son tres y tres y son tres llamadas de vocal y el tips y después las otras tres la BEST la vocal tiene un sonido un poquito más abierto un poquito menos de graves y la BEST obviamente se corta un poco más las frecuencias agudas además también tiene una chapita que tiene las boquillas que son tres la llamada hi-fi balanceado no balance y pop yo siempre digo que es lo siguiente son cambios que se da de manera acústica y de manera pasiva no es que cuando pones una agrega agudos agrega graves no saca graves por ende va a aparecer más agudos saca agudos por ende va a aparecer más medios y graves ok entonces lo que hace que el filtro es como si fuera algo que estaba tapando y al sacar se ve un poco más entonces termina pasando más frecuencias agudas medio entonces va a depender mucho de ese tipo de filtro ok el hi-fi va a ser un sonido más hi-fi aunque es un auricular en V ok pero dentro del V un poquito más más limpio en las frecuencias agudas apareciendo un poquito más de medios y los agudos están un poquito más recortados el balanceado vuelve a aparecer un poquito más de agudos y después el pop sería para ver que el puro el raíz o sea punch punch a la muerte pero también presenta un poquito más también de agudo en relación al hi-fi además tiene un cable que es un cable hermoso de excelente calidad que es un cable modular en donde tiene la opción para usar con 2.5 balanceado 3.5 y 4.4 balanceado el 4.4 que también es llamado de pentacon entonces es un auricular que tiene una versatilidad muy grande cuesta hay 110 dólares más o menos un auricular que tiene su precio pero tiene una calidad de construcción gigante no el auricular es muy lindo tiene ese diseño diferente y que vale lo que cuesta ok pero al mismo tiempo también puede ser peligroso porque yo digo si sabes manejar bien esas todo eso bien si no sabes termina haciendo todo un lío porque terminas poniendo a una vocal de una manera el la boquilla de otra y entonces está bueno probar y encontrar algo que te quede más cómodo entonces dentro de todo eso puede cambiar mucho el sonido porque tiene tres la chapita con otra boquilla también tiene dos tipos de boca son son tres en realidad no la de silicona vocal de silicona las ves y después tienen las de memoria además que también tiene la punta 2.5 3.5 punto 4 que puede por ahí cambiar desde un amplificador y por eso un amplificador que tiene un color diferente también puede afectar en el sonido entonces es un auricular súper el mega dinámico pero dentro del best head hablando del grave subgrave un grave potente fuerte que toca muy bien con buen peso con buen punch también tiene su limpieza aunque se pone es boquillas la la boquilla de metal la chapita ves no la pop y después los vocales termina son en un grave más fuerte pero no tan limpio después si lo pone hi-fi ahí se cambia un poquito y termina siendo un poquito más limpios los medios un poquito más para atrás pero no tan fuerte y los agudos puede ser brillantes con claridad sonido aireado y también no puede ser un poquito más un poquito menos depende del tipo de boquilla que tiene pero dentro dentro de todo bastante bien el sound station son ustedes grande no gigante pero bueno de buen tamaño una imagen también que puede ser bastante claro un detalle que puede variar por eso le comenté que tiene mucho grave termina perdiendo un poco los detalles no porque terminan las frecuencias graves siendo el principal y los graves es algo más concentrado en el medio entonces va a terminar perdiendo un poco de esos detalles tener una conclusión acá es un auricular muy versátil lindo que vale su precio por construcción vale aclarar que es un auricular que va mucho para los veces si no te gusta auricular es así no te gusta el sonido con grave más fuerte aunque tenga las puntas vocal y también tiene la chapita y de la boquilla hi-fi no te va a dejar un auricular plano que aún así va a ser un auricular que tiene bastante grave así que para los vez que una excelente opción a mí me gustó no sólo inclusive yo probé monitoreando un día y la verdad que sonó bastante bien puede ser una opción también para monitorear para jugar si te gusta sonidos fuertes de explosiones puede ser una buena opción así que muy buena auricular espero que te haya gustado si te gustó deja un me gusta deja un comentario inscribite acá en el canal que eso me ayuda un montón nos vemos muy pronto chao hasta luego hasta luego